este es el truco de poder usar windows 11 sin instalarlo sean bienvenidos a un nuevo vídeo que también es una magnífica recomendación voy a irme directamente grano a pesar de que windows 11 lleva casi ya un año de mercado muchos de los usuarios hoy en día aún no tienen muy bien claro cómo es el sistema prácticamente porque siguen en windows 10 y si quieres probar windows 11 desde windows 10 linux o matos es es un proceso muy sencillo sobre todo rápido visitando el proyecto de win 11 red a través de un enlace debe estar dejando abajo en la descripción y estarás viendo todo esto porque win 11 red es un proyecto de código abierto que replica la experiencia de uso de windows 11 utilizándolo en un navegador es un proyecto bajo licencia creativa commons y que no es auspado obviamente por microsoft tampoco forma parte de microsoft perdón de windows 365 cloud pc así es que la plataforma de microsoft para ejecutar windows 11 es vía desde el navegador un proyecto de código abierto y win 11 red nos permite probar windows 11 al igual que podemos hacer a través de una máquina virtual con una serie de importantes limitaciones importante enmarcar que todo está centrado en la estética y funcionamiento prácticamente lo más lo más elemental posible lo más fácil y bueno hay que destacar que al igual que se trata de una versión siguiente va esta versión de windows tampoco nos permite modificar ningún parámetro de las opciones de configuración aunque si nos permite acceder a los menús para ver todas las opciones disponibles el diseño y bueno podemos ya compararlo con windows 10 hace una versión emulada ahí y nos permite obviamente poder ver ahí y destacar que obviamente como tal merece la pena si es que nunca has conocido windows 11 desde la interfaz manipulado lo que más que sea desde un navegador así es que enlaces abajo ahí en la descripción para que puedas ahí observarlos vámonos ahora con esto porque es verano y hay que aprovechar las magníficas recomendaciones que tiene para todos ustedes wood y 24 si venta de software flash 6 que sin duda es magnífico porque puedes obtener licencias desde windows 10 windows 11 office 2021 2016 2019 varios combos entre windows 11 y office 2021 así es que son códigos aplicables por tiempo limitado y también varios clases de software del limpieza antivirus y optimización así es que pues mira te voy a estar dejando todos los enlaces de estos productos abajo en la descripción y es muy fácil muy sencillo como por ejemplo darle aquí al office 2021 obviamente te redirige a esta sección mismo precio que lo estás viendo ahí y obviamente que es lo que hacemos tenemos a registrarnos en el sitio de google y 24 tener una cuenta ahí para poder observar todo esto posteriormente ahora sí ya voy a decir lo que es la licencia de office 2021 o cualquier producto de windows 10 así es que puedo darle aquí como he dicho añadir al carrito le vamos a verlo hay directamente en el carrito porque tengo aquí ya obviamente esto hay que destacar que ya ese código de descuento ya aplicado porque éste no es el coste de una licencia pero ya está aplicado aquí lo que es el código y bueno simple y sencillo proceder al checkout y bueno obviamente se valida lo que es la información ahí está la parte censurada le das ahí en el wallet y posteriormente ahí nos va a redirigir a las metas los métodos de pago que son completamente fiables aunque el más rápido y más efectivo ahí por ejemplo es prácticamente paypal así es que a seleccionar paypal y llevar a cabo el proceso del pago de una manera rápida y sencilla y una vez ya realizando lo que es el pago nos vamos al user center ahí directamente la cuenta de google y 24 en tus órdenes de compra de estar apareciendo que en efecto ya está completado orden de pago completamente eficiente y nos vamos a ir hasta el correo porque es ahí donde se te dirige prácticamente todo lo que la licencia el número del pedido producto de microsoft y 2021 y bueno también ahí el enlace de descarga para office 2021 el enlace de la hizo para que la puedas obtener y algunas instrucciones más así es que son varias opciones que te destacan y también el soporte 24 7 de google 24 así es que esto es un vínculo entre el correo tu cuenta de google 24 y bueno ya lo sabes que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo hay una descripción porque de hecho puedes darle directamente por ejemplo ahí para que obtengas windows 10 puedes darle aquí añadir al carrito hay por ejemplo ver lo que es el carrito y esto ya está completamente aplicable mismo que ya prácticamente todo esto ya está aplicado lo que es el código proceso de checkout mismo y de manera rápida y sencilla mismo método para llevar a cabo ahí lo que es el pago de manera rápida y de hecho también tiene para aplicar lo que es el código acá por ejemplo en algunos casos llámese por ejemplo acá tenemos de código de 62% le damos aquí en comprar ahora y observamos que lo tiene a 80 con 86 vamos a añadir a lo que es el carrito vemos lo que es el carrito aquí aplicamos lo que es este código así es que justamente que es lo que hacemos vamos a remover esta que tenía aquí y vamos a pegar lo que es el código porque en efecto una vez aplicado lo que es el código ya lo estamos viendo 30 con 73 mismo precio que marca acá así es que mismo procedimiento donde te dirigiría a los métodos de pago y después a pagar para irte al user center así es que de igual modo aquí tenemos códigos aplicables de 50% para ciertas versiones ltsc así es que también puedes darle directamente clic ahí y qué es lo que hacemos que lo añadimos al carrito de igual manera shopping cart y aplicamos lo que es un código así es que de esta manera vamos a eliminar lo que es este y ya aplicamos lo que es esto para aplicar lo que es el cupón y bueno ya finalmente de esta manera ya lo tenemos así es que te voy a estar dejando todos los enlaces para que puedas obtener cada uno de estas licencias a un precio completamente exclusivo y de manera totalmente fiable en este verano así es que el 24 completamente eficiente gangas de manera exclusiva y ofertas limitadas de software así es que ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera pisao y y y y y y y y y